Nuestra compañera, ¿cómo le va? ¿Coconductora? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Empezó septiembre, ¿cómo estamos? Sí, pero usted se abrigó cuando llegó que le molestó el aire acondicionado... Yo soy frío lenta. Le iba a hacer un chiste futbolístico, pero no estoy autorizado. Ah, bueno, lo dejamos para después. Mejor, mejor, porque si no vamos a empezar con problemas y no quiero tan temprano. Justamente le preguntamos a la gente en las redes sociales sobre esto, ¿no? Sí, exactamente. Queríamos saber qué opinaban sobre esto de los siniestros viales, de cómo se está dando también luego de las aperturas que estamos teniendo, con mayor circulación en la ciudad y, bueno, estas fueron más o menos las respuestas que nos fueron dando a través de las redes sociales la comunidad de UNLAR TV. La primera pregunta en las plataformas en redes sociales de UNLAR TV tuvo justamente que ver con esto. ¿Crees que los accidentes de tránsito, los siniestros viales, tienen que ver con la flexibilización de la pandemia? Bueno, claramente acá la mayoría opinó que no, el 74% dijo que no y solo un 26% dijo que sí. Esto se puede analizar porque es una problemática que venía de mucho tiempo antes, ¿no? Se declaró incluso la emergencia vial en nuestra provincia. Es una problemática que venía ya con lo que fue el decreto del 840. Digo, por eso la gente lo tiene presente como algo que no tiene que ver con esta apertura, sino que es anterior. Está bueno que empecemos a pensar en hacernos cargo y no echarle la culpa de todo al COVID también. Digo, hay cosas que vienen antes que están claras. No se justifica. Claro. ¿Elegís salidas nocturnas de fin de semana? Es la segunda pregunta que aparecía en nuestras plataformas y esto contestaron justamente los internautas. Los eternautas, les iba a decir. Bueno, un 43% dijo sí, necesito salir de casa y un 57% no, quedarme en casa es más seguro. Aquí la opinión está dividida, pero tenía que ver con ver la circulación que estamos teniendo porque por ahí sabemos que los fines de semana, digamos, los siniestros viales aumentan rotundamente. Te sumo un dato. Hoy los colegas de Radio Fénix publicaban que, justamente con información de Elbera Barros, hay entre 10 y 15 personas atendidas diariamente en el principal hospital de la ciudad capital por siniestros viales. Esto volvió a ser un tema. No estaba haciendo esas cifras justamente porque circulaba menos gente. Claro, había disminuido notablemente. Es algo que, bueno, hay que debatir. Por eso estamos hablando justamente del tema y la idea es que podamos tomar conciencia de la importancia. La tercera pregunta vino a ver un poco de esto de la conciencia que hablaba recién Natali. ¿Y consideras que hay conciencia a la hora de tomar alcohol y manejar? Bueno, aplastante la respuesta. No, el 97% y solo un 3% dijo que sí. Pero hay que ver la segunda. Pensaba lo mismo, te iba a decir lo mismo, porque acá está la trampa. Fíjense la pregunta número 4. En tu caso, ¿tomas alcohol cuando manejas o antes de manejar? Y fíjense la respuesta. El 97% de nuevo dijo que no y el 3% dijo que sí. O sea, no hay conciencia, pero no soy yo. Siempre. Sí. La culpa no es mía. Es una definición argenta en algún punto de muchas cosas. Natali se va a quedar con nosotros. Además del tema de los siniestros vidales, todavía falta. Mire, tenemos que hablar de su informe con el tema de la orientación vocacional.